Con el avance que se ha registrado en la vacunación en México y con la que se ha dado ya en Canadá, Puerto Vallarta espera el regreso del turismo canadiense en los próximos meses. Luis Villaseñor, titular del Fideicomiso de Promoción Turística de Puerto Vallarta, dio a conocer que se tienen buenas expectativas para el futuro inmediato, toda vez que existe la posibilidad de que se reabran las fronteras en el país del norte, cuyos habitantes están deseosos de vacacionar en playa. Ya empieza a interés de volar desde Canadá, aun cuando siguen las restricciones, esperamos que pronto las quite el gobierno canadiense y pues viene esto a volar al retraso de la temporada, estamos viviendo un muy buen verano, ya estamos viviendo muy buenas llegadas desde Estados Unidos, mayo, junio, para el verano ya está reservado arriba del 50% del inventario, recordando que el tope es el 66, entonces estamos muy a la expectativa y vigilantes de que si Canadá llegara a abrir en los próximos meses, pues los canadienses requieren viajar y que podríamos empezar a ver flujos pues en un verano tardío, agosto, septiembre, que se mezcle con el tema de grupos y los nacionales, pues podríamos seguir teniendo cifras muy positivas. Y es que la hospitalidad de su gente, las medidas de bioseguridad implementadas en hoteles y restaurantes han ayudado a este destino de playa a que sea uno de los preferidos de los turistas nacionales e internacionales. Por hoy Puerto Vallarta es el destino entre los tres más importantes que ha tenido la mejor recuperación, el mes pasado en abril cerramos con 55.8% en ocupación hotelera por arriba de Cancún y Los Cabos y entonces eso habla de la confianza que se está teniendo en el destino y todas las acciones que se han hecho muy acertadas, tanto de la hotelería, del sector autoturístico, como desde el fideicomiso. Señal informativa, Javier Frías.